Buenos días a todas y todos bueno pues estamos justo ahora mismo son las 7 y 20 de la mañana para que veáis cómo se ve en este momento la cosa y bueno en principio pues está todo bastante doblado y empieza a azotar un poco el viento ahí se ve sobre las plantas que hay aquí alrededor no hay prácticamente nadie en la calle no sé si lo apreciáis pero acabo de ver una viola ahí estaba escuchando antes alguno, supongo que vendrá algún avión de urgencias porque está cerrado el aeropuerto y cerrado el puerto marítimo también y nada nuestras sensaciones son un poco de incertidumbre sobre todo no tenemos miedo sino incertidumbre a cómo va a llover y qué va a suceder y nada más, en un ratito vuelvo a grabar un beso a todas y todos Hola de nuevo a todas y todos son las 12 y 20 y bueno pues se está levantando una fuerte racha de viento ahí lo veis está brindando, llueve como de manera intermitente y bueno pues ahí veis el cielo, por eso no me enfoco yo porque si no se desenfoca un poco nosotros igual seguimos expectantes y bueno pues a la espera de a ver qué sucede probablemente sea una fuerte lluvia muy intensa con muchas rachas de viento seguimos hablando deciros también que bueno pues el señor cartero está echando las cartas en los buzones de manera normal y mirad por aquí os voy a enfocar ahí se ve pues hay coches todavía en la calle y tráfico en la calle y tráfico Hola de nuevo a todas y todos Esta noche está enlocheciendo Ahora mismo son las 7 de la tarde En este momento hay una temperatura de 25 grados Pero no os podéis imaginar el calor que hace Hay un 92% de humedad Hemos tenido lluvia intermitente Y como veis ha azotado un poco el viento Y os voy a enseñar para que veáis Cómo se encuentra ahora mismo el cielo El viento nos viene justo de ese lado De ahí que veis Y bueno pues esto es todo lo que os puedo enseñar En directo del huracán Nosotros estamos tranquilos Se supone que ahora en esta hora Hacia las 7 venía un poco lo más fuerte Esperemos que bueno pues siga pues de esta manera Lloviendo y con viento Pero bueno pues calmado Hola de nuevo Son las 11 ya de la noche Y nos vamos a acostar Y bueno aparentemente El cielo tiene Hay partes que están despejadas Que no hay nubes No sé si lo aprecias ahí en esta imagen Yo creo que sí Lo que soplazo muy fuerte Viendo Ahora no llueve Nos vamos a ir a la cama Y aquí acaba el vlog de hoy Nos a todas y todos Nos vamos a ir a la cama ¡Gracias! ¡Gracias!